Hola, bueno, te doy la bienvenida a mi canal, me das like, te suscribís, así te llegan todos los videos. El próximo video que voy a subir, seguido a este, va a ser cómo se ubica en el pentagrama, pero ahora te estoy dando esta información para que puedas sacar todos los temas que quieras sacar con acordes mayores y menores. Así que suscríbete, si sos alumno de la academia, también dame like, así estás en contacto todo el tiempo con los videos que te van a llegar con lo que vemos también acá dentro de la academia. Bueno, vamos a aprender cómo se arman todos los acordes mayores y menores. Bien, lo primero que tenemos que saber es que en el piano tenemos do negritas, tre negrita, do negrita, tre negrita. ¿Dónde están las do negritas? Abajo, acá está el do. Bien, la distancia menor que nosotros tenemos en la música de occidente es de medio tono. De do a do sostenido hay medio tono. De do a re hay un tono. De re a mi hay otro tono. De mi a fa hay un semitono porque no hay una negrita. Después, de fa sol hay un tono. De sol a la hay un tono. De la a si hay un tono. Y de si a do hay un semitono. Bueno, lo que vamos a aprender ahora es cómo armamos todos los acordes mayores en las teclas blancas y en las alteradas, que son las negras. Bien, para eso vamos a ver acá en el pizarrón el cifrado americano que empieza con la a, b, c, d, e, f, g. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo una a va a ser la, como dice acá. Si tengo una b va a ser si y bueno y sucesivamente do, re, mi, fa y sol. Bien, entonces, si tengo una a sola, el acorde va a ser la mayor. Una b sola va a ser si mayor. Una c sola. Ahora, si tengo una letra de estas, tengo la a y al lado tengo una m chiquita, va a ser la menor. Y lo mismo con las demás. Si tengo una b va a ser si menor, c menor, d menor. Siempre que tenga la m chiquita al lado va a ser el acorde mayor o menor. Si no tiene la m va a ser mayor y si tiene la m chiquita al lado va a ser menor. Bien, ahora vamos a ver cómo se arma un acorde mayor. Lo tenemos acá. El acorde mayor se arma. Yo tengo, ahí dice un tono y medio, ahí está, un tono y medio, ¿no? Acá dice un tono y medio y después dice dos tonos. Entonces, el acorde mayor de tríadas, porque son tres notas, a ver, vamos a poner acá. Acá hay una nota, acá hay una nota, acá hay otra nota y acá hay otra nota. Supongamos que acá hay un pentagrama, ¿no? Entonces, el acorde mayor es de tres notas. Acá abajo pasa lo mismo. Acá hay una nota, acá hay otra nota y acá hay otra nota, ¿no? Supongamos que este es un pentagrama. Entonces, para que el acorde sea mayor, primero tengo que formar dos tonos y después tengo que formar un tono y medio. Y para que el acorde sea menor, primero tengo que armar un tono y medio y después dos tonos. Vamos al piano. Si yo estoy parado acá, ¿no? Dijimos que para que el acorde sea mayor, vamos de vuelta acá. Primero tenemos que ir a dos tonos y después a un tono y medio. Estoy en el do. Tengo que ir para allá. Siempre voy hacia la derecha, a dos tonos. De acá a acá hay medio. Medio. Uno. Dos. De do a mi, hay dos tonos. Bien. Y ahora tengo que ir de la nota última que llegué, hacia la derecha, tengo que ir a un tono y medio. Medio tono, un tono y medio. Entonces, me voy a parar en esta, en los dos tonos que recorrí, vamos de vuelta, uno, dos. Y de acá para allá voy a ir a dos tonos. Ahí está. Entonces, para que el acorde sea mayor, tengo que tener primero dos tonos y después un tono y medio. Y para que el acorde sea menor, tengo que tener un tono y medio y después dos tonos. Por ejemplo, de acá hasta acá hay medio tono. Acá hay uno, uno y medio. De acá hay uno y medio. Acá hay un tono y medio. Y de acá para allá, tengo que ir a dos tonos. O sea, vamos a contar. Medio, uno y medio. Y dos. De acá a acá hay dos tonos. Recuerden que hay que pensar medio tono, medio tono, medio tono. Hay que contar muy bien de a medio tono. Porque si me salteo uno mal, ya voy a armar otra cosa. Vamos a armar, por ejemplo, el acorde de Fa sostenido mayor. ¿Cómo hago? Bueno, voy al Do. Do. ¿Cómo sería el recorrido de los sostenidos? Sería Do, Do sostenido. Re, Re sostenido. Mi, Fa, Fa sostenido mayor. De acá, vamos a hacer el acorde mayor. ¿A dónde tengo que ir para que sea mayor? De este Fa sostenido, tengo que ir siempre, como dije, hacia la derecha. ¿Cuántos tonos? Vamos a ver, para que sea mayor, acá dice, tenemos que ir a dos tonos. O sea, este va a ser el Fa sostenido. Esta es la siguiente nota y esta es la otra, que ahora vamos a ver cuáles son. Entonces volvemos acá. Empezamos acá. Ca, Do, Re, Mi, Fa, Fa sostenido. De Fa sostenido, tengo que ir para allá a dos tonos. Medio, uno, uno y medio, dos. Bueno, estos dos tonos... Ahora tengo que ir de acá hacia la derecha a un tono y medio. Medio, uno, uno y medio. Fa sostenido, mayor. Vamos a armar otro acorde. Otro acorde vamos a armar. Armamos el acorde de Re mayor. Do, Re. Acuérdense, primero tengo que contar dónde está el Do y dónde está el Re. Do, Re. Este es el Re. Bueno, del Re tengo que ir para allá. ¿A cuántos tonos tengo que ir? A dos tonos. Uno, uno y medio, dos. Bien, y ahora de acá tengo que ir para allá a un tono y medio. Medio, un tono y medio. Re mayor. Bien. Para que sea menor, ¿qué tengo que hacer? Esta, la bajo medio tono. Entonces, esto es Re mayor. Y esto es Re menor. Re mayor, Re menor. Entonces, ¿qué es lo que cambia de que el acorde sea mayor o el acorde sea menor? Está bien, tiene que haber dos tonos y un tono y medio para que sea mayor. Y tiene que empezar con un tono y medio y dos tonos para que sea menor. Pero hay algo que cambia, que es la tercera del medio. La tercera del medio hace que el acorde sea menor o mayor. Gracias. Gracias.